Señor, pues muy buenas tardes, te agradezco mucho esta atención el día de hoy que nos está regalando esta entrevista. Yo eres abogado, una persona que ha participado en el Guarda de Abogados y yo te quisiera hacer esta pregunta, cuando estaba Confirio Díaz, se hacían los juicios orales que eran la indical. Viene la revolución, cambia al derecho romano, ahorita viene un cambio y volvemos a los juicios orales. Quiero que me hagas a favor de dar tu opinión porque hay quejas a favor y en contra. La prueba está que el general Cienfuegos hizo un comentario y ha sido difícil lograr que se vuelva a aplicar la ley con dos succes. Sí, mi estimado amigo Pepe, como tú lo has dicho, anteriormente existieron juicios orales en la época de Confirio Díaz, pero eran juicios orales totalmente diferentes a los que actualmente están vigentes en nuestro país. Los juicios orales a los que tú te refieres eran en la presencia de un juez, de un juzgador, dependiente del Poder Judicial, en la presencia de un jurado, el fiscal que era la parte acusatoria, que acusaba obviamente a la persona que era con motivo de delito y por otra parte la parte agraviada, asistida por un abogado particular o un apresor de oficio. Pero es un sistema muy viejo, muy antiguo, es una copia de los juicios orales que existían, que existen, perdón, en el estado de los que no está actualmente. No, el juicio orales que actualmente están en vigor en nuestro país y en todas y cada una de las entidades federativas es un tipo de juicios orales de un nuevo sistema penal acusatorio donde se están respetando los derechos humanos y las garantías individuales que están consagradas en la Constitución Federal de la República, tanto del que comentó el delito como de la parte agraviada. Y en ese sentido se presume la inocencia de la persona que comentó el delito que no se compruebe con todos los peritajes, con todas las pruebas, háblese de pruebas documentales, públicas y privadas, háblese de testimoniales, presenciales de los hechos, oculares, estilos de escucha y toda una serie de peritajes que se tienen que llevar a cabo en el proceso penal para efectos de que existan el fundamento y el sustento suficiente para que se inicie el proceso penal. En un inicio, primero, al momento que una persona que comete un delito, se inicia una carpeta de investigación con la declaración ministerial de la parte o las partes agraviadas. Esa carpeta de investigación consiste en que en las partes agraviadas, como lo vuelvo a repetir, está sobre la declaración ministerial y ellos hacen varios hechos de que le fueron violados por el delito del cual le fueron cometidos. Bueno, en segundo término, posteriormente se cita a una audiencia conciliatoria para que si ambas partes, como la parte agraviada o la parte del comandante delito, culpada o indiciada, llegan a un arreglo, pues ahí ponen fin a proceso del nuevo sistema penal acusatorio. Los abusos orales como tal, ¿son públicos? Sí, porque puede asistir todo ciudadano mexicano o cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa. Pero volviendo nuevamente a retomar el tema de los derechos humanos, este nuevo sistema penal acusatorio se creó con ese fin precisamente, que no se violentaran los derechos humanos ni de tanto el iniciado ni de tanto el agraviado. Y que la presunción de inocencia del iniciado se presume hace en tanto, no se comprueba al 100%, como te lo voy a repetir, con una serie de pruebas y peritajes. Pasando al tercer punto que quiero tocar, que es después de que se lleva a cabo la audiencia conciliatoria, bueno, repitiendo que si sea un acuerdo, se da que en el proceso. Si no existe un acuerdo conciliatoria de las contrapartes, háblese de la parte iniciada y háblese de la parte agraviada, la parte agraviada tiene la carga de la prueba, es decir, que la parte agraviada, la parte a la que le comentaron el delito penal, tiene que comprobar, con fundamento probatorio, háblese de pruebas documentales públicas, por documentales privadas, peritajes, tiene que echar manos de todas las probanzas, porque él, como lo establece el nuevo sistema penal apostatorio, respaldado por nuestra Constitución Federal de la República, tiene la carga de la prueba. Entonces, como la parte agraviada o las partes agraviadas en la carga de la prueba, hacen tanto no se hayan calificado y se hayan emitido un estudio y un análisis minucioso de acuerdo al nuevo código único de procedimientos penales, se determinará entonces que si esas pruebas que está aportando la parte de las partes agraviadas, realmente si son fuertes, si son, si fundamentan y realmente de la fuerza a la comisión o la omisión del delito de la persona iniciada, pasará entonces a la etapa donde el juez de control valorará todas y cada una de las pruebas que aportó la parte agraviada o las partes agraviadas, insistiendo, no violentando los derechos humanos ni las garantías individuales, constadadas en la Constitución Federal de la República, ni de tanto el agraviado o falta agraviado o falta agraviada ni tanto el indiciado. Cuando está en la etapa de valoración de pruebas, el juez de control tiene que valorar todas y cada una de las pruebas de manera perfecta, hacer un estudio minucioso. Por eso se les capacitó a los jueces de control, se les entrenó, se les compartieron talleres, seminarios, diplomados, tanto del poder judicial de todos y cada una de las entidades federativas, como también hablando de todas y cada una de las fiscalías generales, de todas y cada una de las entidades federativas, se les capacitó a los fiscales, peritos, policías investigadores ministeriales, para efectos de que no existieran deficiencias en la carpeta de investigación. Posteriormente de que ya se valoraron las pruebas que dirigió y la instrucción el juez de control, pasaría a la etapa donde el juez de ejecución ya valoraba las pruebas que aportó la parte agraviada o las partes agraviadas, el juez de ejecución emitiría una resolución en el sentido de que si la parte inicial es inocente culpable y por consecuencia el juez de ejecución absolverá o condenará a la parte inicial. La policía ha existido muchas críticas y personas que opinan a una cosa, a otras cosas. Desde mi mismo punto de vista, aquí lo que realmente está pasando es que los fiscales, peritos, policías y ministeriadores ministeriales y todo el personaje depende de todas y cada una de las fiscalías generales, de cada una de las secretarias federativas del Estado de Guerrero. Y hábrese también de los acuarios, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, fuerzas de control, fuerzas de ejecución, que todos estos dependen del poder judicial de todos y cada una de las secretarias secretarias del Estado de Guerrero no están al 100% capacitados, no están al 100% entrenados, no están al 100% instruidos, no están preparados al 100% para poder aplicar este nuevo sistema para tener acusatorios. Entonces, es por eso que cae en polémica que unas personas dicen que no se están preparados al acusatorio, no sirve, y que están dejando a culpables inocentes, y que otros dicen que no, que sí sirve, que lo que pasa es que sirven deficiencias. Aquí la realidad es que a los culpables los dejen a inocentes, no porque no se estén preparados al acusatorio, sea imperfecto o esté mal hecho, está bien hecho. Fue creado por grandes penalistas y grandes juristas, a nivel nacional y a nivel internacional, lo que pasa es que existen deficiencias de los fiscales al momento de que inicia la carpeta de investigación, existen deficiencias al momento de que los peritos, al hacer el embalaje de las probanzas, por decir así, un homicidio, si existe un arma, un soportante, o un arma de fuego al momento de que sea el embalaje, no lo hace con las medidas de seguridad necesarias. Los peritos no hacen ni en su trabajo. Es por eso que existen deficiencias. Al igual que los policías administradores y ministeriales violen las garantías individuales del iniciado. Sí, cometen muchos errores. Entonces todo ese bagaje de detalles, de deficiencias de los fiscales, agentes, agentes fiscales, policías administradores ministeriales, peritos, ha ocasionado que las carpetas de investigación, llámese el antiguo tradicional sistema penal, averiguación previa, vaya muy pobre, vaya muy deficiente, vaya sin fundamento, sin fuerza, sin pruebas suficientes para poder llevar a cabo una valoración de la juez de control y posteriormente pastarlo a la juez de defusión para que la juez de defusión emite una resolución ya sea autoletaria o condenatoria. Entonces, desde mi primer punto de vista es esto. Existen deficiencias, y no nada más de los fiscales y de los peritos y de los policías investigadores y ministeriales. También existen deficiencias de los juez de control, porque, como lo voy a repetir, no están al 100% capacitados, al igual que la juez de defusión. Falta mucho camino por recoger. Desafortunadamente, al momento que la federación etiquetó, o más bien no etiquetó, al momento que la federación envió el presupuesto a todos los gobernadores de las ciudades federativas para que lo canalizaran en la capacitación de fiscales, policías y investigadores ministeriales, peritos, a veces de las fiscalías de cada uno de los estados, para que los gobernadores de cada uno de las ciudades federativas los analizaran a los actuarios, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces de control, jueces de ejecución, para que los capacitaran al 100%, no canalizaron los recursos de la manera adecuada, ni al 100% ni en tiempo ni en forma. Es por esto que existen tantas controversias en ese sentido. Existe una mala interpretación, piensan que los delincuentes los dejan libres. No, son eficiencias de los fiscales, que arman, entegran muy mal la carpeta de investigación, sin falta de probazas, sin falta de peritajes, más bien con falta de peritajes, o sin falta de peritajes, con falta de testimoniales, con falta de documentales públicas privadas. Entonces, si luego usted va a aprender la custodia, está bien hecho. Hay que darle tiempo al tiempo, y bueno, que yo le hago un llamado a mis compañeros abogados, háblense de fiscales, y háblense de jueces de control, jueces de ejecución, y a mis compañeros y amigos, peritos, sus compañeros de la Policía Administradora Ministerial, que se pongan a trabajar y se capaciten más. Y yo pienso que los cursos deben seguir actualizándolos a todos los que hablo de ellos, pero nada más en teoría, también en la práctica. Que en los salones, en las salones donde se descapaciten, hagan la simulación, donde está perdiendo el fiscal, la parte acusadora, en contra del iniciado, que está presente el juez de control, haciendo la simulación que estaba grabando de las pruebas, que está presente la parte agraviada, asistida por el auxiliar de las salas, asistida por su abogado particular en materia penal o por un profesor de oficio. No nada más es teoría, la teoría es buena, es de sustento, es la doctrina, pero es de estado en la práctica, que se llevan a cabo las simulaciones en las aulas, en donde se imparten, tanto los diplomados, talleres, seminarios, donde se actualizan, donde nos actualizamos, para nosotros, para nosotros, como las responsabilidades y maestrías en derecho penal y no sistema penal acusatorio. Yo lo que felicito al licenciado por esta oportunidad, y pues entiende muy bien el concepto, y lástima como usted dice, que todavía no se entiende el derecho de la lógica de aplicar la ley, pero pues en la medida que se ven capacitando, pues eso se va a partir, y ojalá que oloren por el viento de todo el país, porque esto nos puso en ceros a todos en el conocimiento, al ser una ley nueva pues todos nos puso en ceros, y ahorita se está luchando por que capacita a todo el mundo. Eso es, señor. ¿Algún comentario más que quisiera hacer, pues de este trabajo tan difícil que se crece en el derecho? Bueno, pues yo hago un llamado a todos los órganos colegiados de abogados, ábrese la barra de voz de Acapulco, el colegio de abogados, en fin, existen varias agrupaciones de gremiados, abogados, donde yo les hago un llamado con mis compañeros para que a través de las instancias correspondientes, háblese de la Secretaría de Procesión Pública de la Federación, háblese de los tribunales de justicia de cada uno de los estados de la República, háblese de las fiscalías de cada uno de los estados de la República, pongan candados, existan o apliquen candados jurídicos para evitar el coyotaje, porque la Constitución Federal de la República todavía está avalando que las personas pueden nombrar a un profesor particular sin tener títulos cédulas, tratamos de personas iniciadas, entonces yo hago un llamado para que pongan candados jurídicos y que la persona que realmente esté capacitada como la licitación de derechos, que haya estudiado la licitación de derechos, que no nada más lo compre con sus títulos, sino con sus títulos, la profesional, porque al final la cuenta es que el título de licitación de derechos es un adorno, lo enmarcas y lo pones muy bonito en tu despacho o lo pones en tu oficina, en tu privado, realmente es lo que vale la patente de licitación de derechos, que es tu cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública de la Federación, y además de eso ahora que entró mejor en el nuevo sistema de empleo de apostatorio y justos orales, nosotros los abogados estamos obligados y comprometidos con nuestros conciudadanos a actualizarnos en este nuevo sistema de empleo de apostatorio al 100%, no nada más en teoría, también en práctica y también en justos orales para que hagamos una adecuada defensa, en el caso de los abogados particulares que litigan penal, en el caso de los fiscales, peritos, policías investigadores ministeriales, que dependen de todas y cada una de las fiscalías de los estados de la república, así como de los actuarios, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces de control, jueces de defusión, pues yo les hago un llamado de que se aplique al 100% en capacitarse, en teoría, en práctica, para que no se estén cometiendo tantos errores, tantos errores, porque aquí los fundamentos o las prioridades fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio, en lo primordial era abatir los costos de tantos gastos que se hacen por la población que existe en todos los derechos de cada una de las entidades federativas de nuestro país, punto número dos, el nuevo sistema penal acusatorio fue creado para que no se violentaron los derechos humanos, ni las garantías individuales, ni del iniciado, ni del agraviado o parte agraviada, punto número tres, el nuevo sistema penal acusatorio, también se creó para para que muchas personas que realmente han pasado mucho tiempo en los Cerezos, en los centros de reabastación social, en todos y cada uno de los estados de la república, así como los Cerezos, personas que realmente han pasado tres, cuatro años y es la fecha, la hora que todavía los jueces de primera instancia en materia penal, no han emitido una sentencia, ni apolutora, no es posible que porque han pasado dos, tres, cuatro años, existan personas que realmente son inocentes y no se les han sentenciado, o personas que por robo de famélico, que es el robo de hambre, por robar un pambingo, un paquete de jamón, un litro de leche, pañales para su bebé, la mayonesa para el sándwich, tomar pan dulce, jugo, eso es robo de famélico, entonces no es posible que por robo de famélico, gente que no robó por gusto, ni porque sea persona delincuente, ni porque una persona que tenga una carga delictiva, lo robó por hambre, por robo de famélico, es injusto que estén recluidos en los centros de reabastación social de las entidades federativas de nuestro país. Entonces, el no se va a poner el aposatorio, se creó para eso, entonces yo aplaudo y avalo y que el nuevo sistema penal aposatorio va a ir creciendo poco a poco en la medida de que se va a ir adecuando a los estudios que hagan autoría en práctica, tanto los fiscales, peritos, policías y investigadores ministeriales, como jueces de control, jueces de ejecución y ahora sí también de actuar los secretarios de acuerdos. Pero sí, el nuevo sistema penal aposatorio está bien fundamentado, tal vez así que se tuvo que reformar la Constitución Federal de la República para que tuvieran sustento jurídico, un sustento jurídico. y tal vez así que también se les dio más fuero y más poder a las comisiones estatales de los derechos humanos y también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tuvieran ellos la autoridad de poder ejercer sanciones tanto a fiscales, peritos, policías y investigadores ministeriales, actuarios, secretarios colectivos, secretarios de acuerdo, así como jueces de primera instancia de materia penal, así como jueces de control y jueces de ejecución. Pues muchas gracias, señor, por esta entrevista, la importancia que tienen ahora los jueces orales, gracias por su opinión, gracias por su explicación y esperemos que se valoren este trabajo que ustedes hacen. Gracias. Y ya no más por último, su nombre para sustento. Mi nombre es Miguel Aca Rivera Dame. Pues muchísimas gracias, licenciado, por esta atención y ojalá y que se escuchara su voz para que le eche más bien esa capacitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.